El manga 60 de Sakura Card Captor Clear Card está a la vuelta de la esquina y su sinopsis ha salido. O bueno, ¿es del manga 60? Vayamos a averiguarlo. Por lo que vayan dejando su poderoso like que eso me alegraría mucho y así Papá YouTube recomienda estos videos. Ahora sí, sin más que decir, podemos comenzar. El día de ayer por la noche, mientras estaba haciendo un videito muy sabroso para ustedes sobre Sakura Card Captor, esperen muy pronto porque pues va a estar bien bonito, sé que les va a dejar bien impresionados, ya lo verán, se ha revelado la sinopsis del manga 60 de Sakura Card Captor Clear Card. Les prometí no llorar, pero lo voy a hacer. Pero, ¿en realidad es del manga 60? No digas mamadas, Alex. Bueno, aquí les traemos la noticia completa. La página que todos amamos y conocemos, pero solamente por la sinopsis, Peak Edition, editorial francesa dedicada al manga, acaba de revelar el día de ayer por la noche, la sinopsis del manga 60 de Sakura Card Captor Clear Card. Pero en realidad, no es del manga 60. Es de un mini manga especial que va a salir para este mes de enero y febrero. Espera, ¿qué mierda? Así como lo escucharon, el mes de enero-febrero va a tener un manga especial que nos estará contando una historia bastante interesante. El manga 60, bueno, ahorita hablaremos de eso. Pero, yendo a la sinopsis, sin más preámbulos, aquí les traigo la sinopsis traducida al español por este humilde servidor. Sinopsis la cual, dice... Aquí hay una historia corta del señor y la señora Kinomoto, cuidando a un bebé recién nacido. Así como lo escucharon, señor y señora Kinomoto, quien están cuidando a un bebé recién nacido. Pero, ¿de qué nos está hablando esta sinopsis, Alex? Bueno, el secreto de esta sinopsis se encuentra en el señor y señora Kinomoto y un bebé recién nacido. Oye, oye, despacio, cerebrito. ¿Quiénes se apellidan así? Obviamente, Fujitaka Hinadeshiko. El próximo manga especial nos estará hablando del pasado de Sakura. Una Sakura recién nacida que está siendo cuidada por Fujitaka Hinadeshiko. O posiblemente, en otros casos, o quizás ese bebé recién nacido, se trate de Toya. En pocas palabras, este mes de enero o febrero vamos a tener un manga especial que nos estará hablando del nacimiento de ya sea Toya o Sakura. Pero, desde mi punto de vista, sea más probable de que sea Sakura. Y esto quizás se esté relacionando con lo que estamos viendo ahorita en Clear Card. Sobre que, bueno, Nadeshiko y la madre de Akiho iban a dar a luz a unas bellas alicias. Y él como esto, se esté relacionando con el futuro de Clear Card. Quizás aquí veamos el cómo Nadeshiko esté preparando todo para que Sakura no le pase nada tras los eventos de las cartas Claw, el arco de Arial. Y también sobre lo que le dijo su vieja amiga del pasado. Sobre que iban a nacer dos hermosas alicias. Pero díganme, ¿ustedes qué piensan acerca de esta sinopsis? Y por cierto, el manga 60 no va a estar estrenándose para este mes de enero o febrero. Sino va a estar estrenándose para el mes de febrero o marzo. Una cosa bastante extraña porque creo que esta es la primera vez en todo lo que lleva el manga de Clear Card que Clam lanza un manga especial a inicios de año, cuando regularmente lanza un capítulo. Pero bueno, vuelvo a decirles, ¿qué opinan acerca de esta sinopsis? ¿Va a estar interesante el manga especial? Déjenmelo aquí abajito. Y también no olviden dejar su bonito like. Vayamos a despedir este video. En fin mis queridísimos Car Captors, espero les haya gustado este video. Porque si fue así, les pido de favor que vayan dejando su patrón a su like. También activar la campanita de notificaciones para que no se entregan ningún video mío. Y claro, déjenme aquí abajito su comentario, como les dije, sobre qué les pareció esta sinopsis del manga especial. Y claro, sobre qué es lo que opinan sobre el manga 60 que será para el mes de marzo. Además, si llegaste a esta parte del video, ¡comenta! ¿Tú crees que Sakura se sienta sola porque su mamá no está a su lado? No, dudo mucho que se sienta sola. Pero es muy normal que ella tenga deseos de verla nuevamente. Hacer Brickness, en verdad, un Car Captor de Corazón que se ve en los videos hasta el final. Y claro, recibirá cambio de su respectivo corazón. Síganme en todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Al igual que mi canal de Twitch y al igual que mi canal secundario. Y como debe ser, únanse al Discord de la comunidad de la patrona y mío. Y claro, como siempre, solo decirles, suscríbanse a este bonito y hermoso canal. Yo me despido, cuídense mucho. Yo junto con la patrona les decimos que tengan una bonita tarde. Les enviamos un gran abrazo, les enviamos un gran besote. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. Hasta luego mis queridísimos Car Captors. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!